La idea de estandarizar el rendimiento de los autos solo beneficia a petroleras y constructoras pero va en contra del medio ambiente una política que va contra el medio ambiente. Foto, Pixabay Compartir la administración de Donald Trump tiene como objetivo congelar los estándares de millas por galón de combustible para autos y camionetas ligeras construidas en los Estados Unidos después de 2020. En papel suena bien que el gobierno pretenda que todos los autos rindan 41 millas por galón, pues según ellos los haría más baratos y combatiría la creciente oleada de nuevas tecnologías. No es un secreto que desde su llegada, la actual administración ha tratado de combatir junto a las constructoras el crecimiento en el mercado de los autos híbridos y eléctricos, y esta parece ser la mejor postura que pueden presentar, pero hay razones por las que esto es temerario y a la vez temible para el resto del mundo. 1. El medio ambiente. Varios estados, entre ellos California, claman por una regulación más dura de los estándares de combustible con el fin de ayudar a la conservación del medio ambiente y combatir el cambio climático. Estas peticiones tuvieron eco en el gobierno de Obama que endureció las políticas de manera anual, algo que por ley se mantendría hasta 2026. Echar estas medidas abajo, son una pésima noticia para el medio ambiente pues abaratará los costos de los autos a gasolina y la demanda de autos limpios bajará considerablemente. 2. Facilidad para los constructores por ley. El estándar de millas por o galón debía ser de 34,5 en 2016 e incrementar hasta los 54,5 en 2025, lo que efectivamente permitía el desarrollo, compra y... 3. Venta de vehículos eléctricos, híbridos e incluso de otro tipo de combustibles, pero al rebajar el estándar, el desarrollo de los autos podría ser mucho más sencillo y barato para los constructores. 3. Tiempo de cambiar de auto. Según el gobierno, los actuales estándares incrementaron los costos de los vehículos, lo cual no combate la contaminación, 6, pero los nuevos estándares sí lo harían, pues bajaría el costo de los autos construidos en Estados Unidos con ello los dueños. 4. De autos viejos se animarán a cambiarlos por uno nuevo con mayor eficiencia de combustible, aunque el auto costo de la gasolina los haría también tenerlo más tiempo detenido, esto es, auto más barato, más gasolina cara, sería igual a menos contaminación, o algo así imaginan. 5. Es un hecho que el gobierno estadounidense, lo mismo que los de otros productores de petróleo, como México, no están interesados en que la industria de autos eléctricos crezca, pues además de sus alianzas con constructores automotrices, la producción de combustibles es un importante negocio, lo que deja en segundo plano el cuidado del medio ambiente. 5. Autos que la gente está cambiando por el Tesla Model 3 2 de agosto de 2018 5 tips para bajar de peso de manera saludable después de las vacaciones 31 de julio de 2018 Razones por las que la política de gasolina de Trump 3 de agosto de 2018 ¿Por qué es importante el hierro para el rendimiento físico? 1 de agosto de 2018 ¿Puede un turista comprar un auto en EU? 3 de agosto de 2018 5 soluciones contra los ronquidos de tu marido mientras duermen 1 de agosto de 2018 5 modelos de auto que nadie quiere volver a comprar 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Los 10 autos nuevos más baratos de Estados Unidos 8 de febrero de 2017 Los 4 mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 ¿Cuántas millas puedes recorrer con la reserva del tanque de combustible? 7 de julio de 2017 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 Este es el secreto para estacionar en ni de forma gratuita 2 de agosto de 2018 Los 5 mejores productos Así no te v, que lamentarás 30 de julio de 2018 Daniel Ricciardo recorre Estados Unidos a bordo de su Red Bull F1 2 de agosto de 2018